Bueno, estamos en ello. Virus, deja las cajas, amigo, que empiezo la partida. Escúchame, escúchame. Alfa, en este tenemos que defender aquí a la izquierda en B. Ajá. Eh... Corre. Vale, ya. Pero, ¿por dónde vienen? Vale. Eh... Por aquí y por abajo. Ajá. Muy bien. Se llama Monster. Monster. Ah, bueno, tiene sentido. Vienen por Monster, eh. Esta es Monster. Vienen por aquí, por Monster. Eh, por los dos lados que te he marcado. Uno por cada lado. Nada, nada. Esto va a ser un 9-0, eh. Vale, escúchame. No, no, listen, listen. Este mapa es CT. O sea, aquí tenemos que ganar todas las rondas. Hemos perdido la primera, no pasa nada. Hemos empezado más. Vale, escúchame. Te vienen por ese lado y por el lado de más abajo que hay una rampa. Vale, vale, correcto, correcto. Entonces. Solid, gracias por avisar, tío. ¿Un link? No hay más. ¿Te has mandado un link? O sea, vienen por aquí y por ese lado. Miren por el otro lado, virus. Por la de la rampa. Pero ven, pero ven, pero ven, ven, ven. Silence. Silence. ¿Qué poco ha faltado, eh? Vale, lo has pillado, ¿no? Easy. Sí, 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 sí. Lo he pillado y es también a mí me han pillado, la verdad. Cómprate, vale. Me ha acabado comprando. Gracias, el canelita. Eso para tú, guapo. Pues mira, entonces. Ponte donde estabas, tiras un humo. Tiras un humo aquí. Y yo me voy al otro lado y tiro otro humo. Y de esa manera... Están todos humeados. Toma humo, paga. Y ahora, ¿qué pasa? Pues defendemos. ¿Ves? Aquí hay uno. Ya lo sabemos. Y aquí el otro. ¡Cómo me ves! Madre mía. Madre mía. Pero es que este es Batman real, eh. No, pero escúchame. No, no, que no puedo hacer nada, virus. O sea, que no nos calentemos, amigo. Alfa, no me gusta cuando te pones a llorar así. No, no, no. O sea, yo soy realista. Yo me pongo a llorar. Cuando no me toca el cuchillo, tiene sentido. Pero que tú te pongas a llorar porque nos matan. No, no, no. Por cómo nos matan, que es muy distinto. Alfa. Tú sabes, ¿no? Mira, se parece a Marta el monstruo. Ahí está. La bomba está aquí. Así que tú tienes que defender. Que no venga por ese lado y ya está. Perfecto. Capitán. Tocadísimo. Alfa, 85 en 5. Muy bien. Te tiras un pez. Pero es que vas con pistola. No lo entiendo. Ahí a la izquierda. Ahí a la izquierda. Ahí. Buah, ya está. Tienes, tienes la bomba. Que la bomba está detrás tuya. Tienes que coger la bomba y te la lanzar. Let's go. Era fácil, el virus. Por chaval. Es buenísimo. Cógele el arma. Eso es. Era fácil. Era fácil. No, no, no. No era fácil. Lo has hecho y punto. Ya está. Ya está. Ahora, dropeame. Dropeame que tienes dinero. Dropeame que tienes dinero. Toma. Thank you. Nada, eres el mejor. Tío, eres el mejor. Cómprate y corre. Cómprate y corre. Eso es. ¡Brun! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, además, te voy a tirar. Eso ahí para defenderte más. Tengo un juego, drogo. Tengo un juego, drogo. Eso. Y... Están disparando, están disparando, están disparando. Ah, no, es un señor, creo. Esta es la bomba, eh. La vista. ¿Cómo? ¡Te apoye, te apoye! ¡Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tirito! Pero lo haces. ¡Ea! ¡Ea! ¡Como me encanta! ¡Como me encanta! Me tienes que dropear ahora, eh. Que voy a un gusto de dinero. Te dropeo. Toma, dropeame esta. ¡Como me gusta, como me gusta! Encima una hiperbestia que pone mi nombre, ¿no? Te la voy a dar a Virus. Vale, ok, perfecto. Dos Eteriums. Bro, escúchame, me gusta, me gusta, me gusta. Te voy a tirar otra humo. Ahí. Y así, te lo retengo un poquito. Bueno. Aguanta. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que estar tranquilos que tienen que venir ellos. Sí, sí, sí. Vienen, plantan... Granada. Vaya flash que me han pegado. Vale, me corta. Tienen las piñas desde mi lado, ¿eh? Sale, sale Virus de mi lado. Creo que le he dado una bala, me parece, creo. Sí, algo de bala le he dado porque ha salido sangre. Me he vuelto a flashear. Muerto. Buena. El otro, el otro. 27 en uno. Vale. Vale. Termine por ahí abajo. Ponte arma, ponte arma. Qué pena, tío. Le he dado 52 en dos, tío. Está muy bien, está muy bien. Ah, qué pena. Creía que te lo hacías, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo también. Me he venido muy de arriba, pero no. No, pero está bien, está bien. Me ha pegado un bofetón de realidad. Vale, estás viendo, ¿no? Están aguantando un poquito para ver dónde nos ven y nos matan. Sí, Juan, ahí despacito. Pim, pam, la cosita. Es que el Batman ese es muy letal, ¿eh? Con el Nelaka. No, no, me destruí. Yo he visto aquí un sitio que es muy bueno. Vamos, no sé si... Aquí, aquí. Esto es un herdito guapo. Por si acaso. Ten cuidado que desde ahí te pueden ver desde el lado, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Le he dado. 32 en 1. No es gran cosa. Qué chingador ese hombre, ¿eh? Qué chingador. Claro, el problema es que según me han dicho este mapa es para nuestro bando. Entonces estamos un poco... Teóricamente teníamos que haber ganado más rondas que otra cosa, pero bueno. Entiendo. No, pero está bien, ¿eh? Porque ahora la ganamos y ya está. No te preocupes. Está ahí. Y nos vamos 3-5 y listo. Voy a hacer algo que no se esperan. ¿Y es? Rusiare con la pipa. Venga. Vale, hay uno aquí. Qué malo soy, Dios. Le he pegado al Batman, ¿eh? Muy caliente. Buenísima. 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 ¡Vamos! No se la esperaban, ¿eh? No se la esperaban, la verdad. No, porque en el momento que te has... Que has disparado, se ha dado la vuelta. Sí, sí, sí. Se han puesto tensos. Facilísimo. Me gusta el FastSniper. Se han puesto tensos. Han jugado la táctica. Muy bien. Ahora se supone que esto es lo malo, ¿no? Joder, por si el otro era lo bueno. O sea, ahora tenemos que ir por donde ellos han venido. Básicamente. No, no tiene mucho misterio, pero sí. Ostras, esto. Al FastSniper que se va de turismo. Sí, sí. Es que no entiendo. O sea, yo estoy aprendiendo el mapa. Por aquí también puedo ir. Qué guapo. Espera, espera. Que voy a ayudarte, muchacho. Ya, pero... Pero a lo que llegues... ¿Dónde estás? Aquí. Está en punto. Estoy comprando. Te lo haces. Te lo haces. Sí, sí. 100%. Ese pibe ya está muerto. Ese pibe ya está muerto. Él no lo sabe. Pero tú ya te lo has hecho. Atento. Se lo hace. A más. Planta, 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 planta. ¿Cómo? No tienes bomba. ¿Qué? Ah, ahí intenta plantar rápidamente y así te dan... Ya, ya, sí. Tienes razón. Me he venido muy arriba, ¿eh? Me he venido muy arriba. Me he calentado. Está muy bien. Una cosa lleva a la otra, ¿eh? No, no. Está muy bien. Me está sorprendiendo bastante, Tunic. Me gusta. Eso es así. Eso es así. Dale, gofente, sí. Vamos, alfa. Alfa. Night, bear. No la jugamos, ¿eh? No la jugamos. Que no, que voy por aquí. Eh, el otro también. Oh, el otro tocadísimo. Alfa 93. Allá abajo. Eh. Me he agobiado, ¿eh? Me he agobiado, me he agobiado, me he agobiado. Me he agobiado. 5-5, eh, virus. 5-5. Plántale ahí. No, pero ya. A la remontad. Eh, doname, doname, doname. O sea, atropeame. Sí, sí, toma, toma. Let's go. Ah, me gusta. Mi fight surfer. Ah, quién sabe. Ah, perro. 4 de terreno. Va subiendo o va bajando. Es que ya no lo sé. Ah, hay que estar atentos, virus. Así son los negocios. Vaya, me he hecho daño. Ah, virus, está aquí. Dios, la que le he llegado. Buena, 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 buena. No me lo creo ni yo. Qué susto. No, no, te lo crees, te lo crees. Sí, sí. Ha sido más el susto que otra cosa, ¿eh? De verdad. No, no, si lo has hecho muy bien. Me he puesto tenso. Eh, voy a pillar una granada de estas y una de estas. Va, va. Me gusta. Me gusta como estamos, ¿eh? Voy contigo, voy contigo, voy contigo. No se lo esperan, ¿eh? Vale, tú vete por corta, vete por la izquierda y yo me quedo aquí porque todo el rato está viniendo. Ah. Tú vete por ahí. Me va a esperar aquí el Batman, ¿eh? Que yo lo sé. No, sí, sí, le acabo de dar. Tiene que estar tocado el Batman, ¿eh? Vale. Han tirado un humillo aquí. Qué guapo. Oh, vale. Están los dos ahí, ¿eh? Ahí están justamente delante. Lo escuchas a la izquierda. No me digas eso, hombre. Está muy bien, está muy bien. 87 en tres, tío. Que me he colado por el humillo ahí como un cangrejito. 37 en uno. Bueno, estaban tocando los dos. Chinga su madre, ¿eh? Sí, 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 sí. Estaban tocando, estaban tocando. Ciertamente ha sido un fail. Bueno, está bien. 6-6, chavales. Está bien. A ver, la gente me pregunta. Sí, yo soy zurdo, pero zurdo normal. O sea, zurdo OG. Y tengo el arma puesta a la izquierda. Porque me veo mejor para jugar. Bueno, entonces yo no soy OG de esos. Buena. Oh, el otro, el otro. 79 en uno. Le he dado en el pecho. ¿Dónde está? Ahí, ahí abajo. Ahí. Ahí abajo, seguro. Venga. ¡A chuparla! ¡Cómo me gusta este chaval! ¡Cómo me gusta! Estoy aprendiendo, virus. Estoy aprendiendo. Pim, pam, pim, pam. Me gusta, me gusta, me gusta. Pim, pam, pim, pam. No, 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 no. Que no me dropees, que tengo dinero. Ah, correcto. Nacho. Ah. Vamos. Ojo que la ganamos, eh. Ojo que la ganamos. No lo gafes. El dúo tortuga. No lo gafes. No, pero aquí no se puede. Oh. ¿Has hecho algo? No. Perfecto. Ahuyentarlos. Más épico, entonces. Ah. Mira, te voy a dar un dato que igual no sabes. El molo, cuando va a acabar, se expande. Entonces, si estás alejadito, estás medio cerca, te llega a quemar. O sea, es buena, eh. Cuando se va a acabar el molo, se hace eso. Se expande y ya está. Game sense, eh. Vamos. Dios. Dios. ¿Qué ha sido eso? Lo del salto del Call of Duty. ¿Qué ha sido eso? Eh, tropeame, tropeame. Tropeame que no tengo dinero. Lo del salto del Call of Duty, no digo nada. Pero lo otro, que has hecho ahí el fliqueo. Vamos, brutal. Un buen transfer, eh. Sí, sí, transfer, transfer, tío. Pero eso es de un taxi, ¿no? De eso. El salto es para despistar, porque nadie hace el salto. Entonces, yo salto. Y dicen, este es tonto. ¿Sabes? Tú sabes. Vale, los dos están aquí, eh. ¿Los ves en el mapa? Eh, más o menos. Oh, tocado. 92 en 3-1. El otro está a 7 de vida. El otro está a 7 de vida, alfa. Con AVP, eh. Ponte el arma, ponte el arma que te ve. Ponte el arma. ¿Vale? No me lo puedo creer. 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 No me lo creo que le quedamos sin el día. No me lo puedo creer. Esto es para compensar lo anterior, tío. Me cago en todo. He ido como muy calentado, que era en plan tipo cost, tío. No me lo puedo creer. Vale, última ronda. Por lo menos hemos quedado en empates. Que eso es lo correctivo. No me lo puedo creer. 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 Menuda foto te ha sacado, eh, cabrón. Increíble. No veía nada, eh. O sea, nada. ¿Por aquí puedo? Ah, no. Joder, por aquí no se puede, tío. Pero es que avisen antes. Muerto el power ese. El otro está por aquí, eh. Ni idea el otro, eh. Ah, vale. No, por aquí, por aquí, por donde yo estoy. ¡Ah! ¡Madre mía, madre mía! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Let's go! Encima, alfa-sniper cargueando. 12 kills. ¡Pah! 12 fucking kills. Cuando me pongo, me pongo. El mejor de tu casa. Esto se merece... ...comprar cajas. Hasta ahora. ... ... ... ...